...deñir el puré, para darle un gusto más. ¡Qué bueno! Mucho mejor. ¿Y algo de las olivas teníamos, Pablito? Vale, claro que sí. Veníte a ver. ¿Sí, tenemos? Sí, 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 sí. Una info. Sí, algunos datos importantísimos. Primero, la diferencia entre una oliva negra y una oliva verde, en realidad es la cosecha, es el mismo fruto, la diferencia es que para hacer la oliva verde se cosecha inmadura, luego se le hace un tratamiento poniéndole cal y eso para sacarle toda la parte ácida amarga, y la oliva negra se cosecha bien madura. Siempre se dice que es más saludable la negra que la verde. ¿Ah, sí? Sí, 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 la oliva negra es mucho más saludable que la verde. Después, dato a tener en cuenta, la mejor manera de conservar la oliva es en salmuera, es en salmuera y si no también comprar olivas al estilo griego es muy pero muy buena la técnica que se hace para lograr esa oliva. Y después la oliva tiene buena cantidad de nutrientes. ¿Sabes? Te pregunto, Euge. La oliva tiene buen aporte de hierro, sin wifi, ¿eh? ¿Negra o la verde? Hierro. Dale. La negra. La negra, muy bien. Te lo dijimos muy bien. Contrariamente a lo que la mayoría piensa, que la verde tiene más hierro por el color, no, es una deducción. Todo lo contrario. No sé si tiene mucho que ver. No, no, lo iba a decir igual. No, pero es una cuestión de madurez. Es por eso, si es más madura la negra, evidentemente tiene más. Es eso. Y un último dato que casi nadie lo sabe. Ustedes serían como olivas verdes. Inmaduro. Perdón que no te late. Muy bueno. Un dato más. Si tenés problema con colesterol, evitá consumir tanta oliva, porque la oliva dispara el colesterol malo, ¿eh? Sí, la salsa. Y esto casi nadie lo sabe. No, no, no solo la hipertensión, sino el colesterol, ¿eh? Ah, también. El colesterol. Por el proceso, los que tienen colesterol alto, eviten tanta oliva. No digo que no pueden. No tanto. No tanta oliva. Le dejé todo. Con un rico aquí. Pero muy bueno. Esa mujer, ¿eh? Él me aplaude. Él me lo llevó muy bueno. Es que sos el librito abierto de cocinero de Norte. Un genio, un genio. Gracias, gracias por la información. Ah, por favor. Él nos trae siempre. Nos aporta toda la info de todos los alimentos importantes que estamos haciendo. Un maestro. Un maestro. Bueno.